Bienvenidos a todos, esto es 21 Noticias, como siempre con ustedes Estefanía Chau. Vamos a hablar de un tema que levanta serias suspicacias. Fueces supremos que verán la investigación de los cuellos blancos del puerto, se han comunicado anteriormente con los acusados de ser parte de esta organización. Vamos a explicar un poquito de este tema. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema es una de las instancias que desde que salió, estalló el caso en julio del 2018, ha atendido las indagaciones que se han tenido que hacer a fiscales, jueces supremos, sindicados de integrar esta organización criminal. Su importancia radica en que puede ratificar o desconocer las decisiones que tome el juez de investigación preparatoria Hugo Núñez. Precisamente una investigación de Perú 21 ha podido comprobar que dos de los tres integrantes del tribunal han tenido comunicaciones telefónicas, precisamente con el cabecilla de la banda, el prófugo ex juez César Inostroza y también con otros cuellos blancos. Se trata de la jueza suprema Elvira Barrios Alvarado y también de su colega José Neira Flores. Barrios fue designada presidenta de esa sala desde enero último en reemplazo del juez supremo Jorge Salas Arenas. De acuerdo con el registro de llamadas al que accedió por supuesto Perú 21, Barrios e Inostroza se comunicaron 12 veces entre septiembre del 2016 y mayo del 2018. Muchas de esas llamadas se prolongan por varios minutos y otras apenas duran algunos segundos. Pero lo curioso es que las comunicaciones no solamente fueron con Inostroza. La magistrada también habló por teléfono con los ex consejeros Iván Noguera y el detenido Julio Gutiérrez Pebe entre febrero del 2017 y enero del 2018. Con el investigado Noguera registra cuatro llamadas, mientras que con Gutiérrez Pebe concretó cinco. En el caso del juez Neira, tiene comunicaciones telefónicas también con el prófugo Inostroza Pariachi entre junio del 2016 y julio del 2017. Perú 21 no se ha podido comunicar con uno de ellos, con la jueza suprema Elvira Barrios. Esto claramente para conocer el contexto de estas conversaciones. Ella las ha reconocido, pero ha resaltado que han sido de un trato estrictamente laboral y dentro del marco legal. Ahora vamos a hablar del meollo del asunto. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, esta información nos dice que dos miembros de la sala, el otro es el juez Iván Guerrero López, tendrán en sus manos el futuro de las investigaciones al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, al propio Inostroza y también a los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces, obviamente después de esto, se puede sospechar de una aparente cercanía con los sindicados Cuellos Blancos del Puerto. Además, otro dato interesante es que los votos de ambos hacen mayoría como para encaminar u obstruir las diligencias del Ministerio Público que claramente han corroborado los favorecimientos que buscaba esta red criminal en el ámbito político y judicial. Definitivamente, la suspicacia dentro del rol de la justicia simplemente la empaña.